Si has participado como cantante en una grabación de sonido en conjunto con otra persona, lo que le llamamos featuring en la industria, debes saber que tienes el derecho de obtener regalías de intérprete a través de SoundExchange independientemente de quién sea el dueño del máster. Y estas regalías las debes gestionar directamente a través de tu cuenta. Cada una de las partes que tiene derecho a obtener estas regalías de intérprete debe reclamar su parte a través de su cuenta. El porcentaje de participación que debe reclamar debe ser en partes iguales, excepto que se haya acordado con el otro intérprete que sea lo contrario y se le notifique a SoundExchange.